Desde la sucursal del cielo Daré la nueva ola Vamos pa' la playa, la orilla del mar Pa' Punta Cana te voy a llevar Será nuestro secreto este lugar Nuestro rinconcito hecho para amar Me encantas tú Tus ojos y rabia en luz Combinan con el mar azul Solo tú, solo tú Me encantas tú Tus ojos y rabia en luz Combinan con el mar azul Solo tú, solo tú Me tienes loco, 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 loco crazy Por tanto amor te digo merci Solo quiero tenerte, amarte y protegerte Pues lo mejor fue conocerte Y me encantas tú Sabes que tú eres mi luz Con esos ojitos azul Me encantas tú, solo tú Me encantas tú Sabes que tú eres mi luz Con esos ojitos azul Me encantas tú, solo tú Me encantas tú, solo tú Me encantas tú, solo tú Tintoni o otro tipo de hotel Dormí solo no me da Andar sin ti Eso a mí no me da Quiero estar contigo 24-7 mamá De ti yo voy a cuidar Es que me mata, cuando a bailar me son saca Con tu mirada me atrapas Ay, 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 ay Y es que me mata, cuando a bailar me son saca Con tu mirada me atrapas Ay, 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 ay Vamos pa' la playa en la orilla del mar Pa' Punta Cana te voy a llevar Será nuestro secreto este lugar Nuestro rinconcito hecho para amar Me encantas tú, uh Sabes que tú eres mi luz Con esos ojitos azul Me encantas tú, solo tú Me encantas tú, uh Sabes que tú eres mi luz Con esos ojitos azul Me encantas tú, solo tú Yeah, 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 yeah Y yo soy Darren Desde la sucursal del cielo La nueva ola La nueva ola Vamos pa' la playa Ay, 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 ay Me encantas tú Tus ojos y radio y luz Me encantas tú Con esos ojitos azul Hasta tú, solo tú Me encantas tú, solo tú Veo, solo tú Me encantas tú, solo tú Me encantas tú, solo tú